Advertencia, la distribución de este material es exclusivamente con fines informativos, todas las imágenes, nombres, marcas y logotipos que aquí se presentan son copyright de sus respectivos autores y son utilizadas bajo los estatutos constitucionales de libertad de prensa. ¡Hola amigos de Contacto Anime! Estamos en el Zócalo Capitalino de la Ciudad de México. Estamos haciendo las breves del anime número 13. Sí, 13, creo que sí, 13, 13. Y no, empiecen con ese albur. Bueno, pues estamos en el Zócalo de la Ciudad de México. Estamos ya festejando las fiestas patrias de aquí de México. Y bueno, pues vamos a comenzar ya directamente con las breves del anime. Vámonos con información manga. En el número de octubre de la revista Dengeki-He, cómic de Kadokawa, revelaba el sábado que Daisuke Moriyama dibujará un one-shot titulado Mahou Ineko to Garatsu no Kutsuchita. En la siguiente entrega de la publicación a la venta el 30 de septiembre, el manga es parte de la misma serie que el anterior one-shot de Moriyama titulado Mahou Ineko to Ibarahime, publicado en la Mötley Comic Tengeki Dayou de Asi Media Works en el 2008. Masato Hisa finalizaba la pasada semana su manga Nobunagun en la revista digital Comic Earth Star de Earth Star Entertainment. El capítulo final revelaba que el sexto tomo recopilatorio se lanzará a la venta el 9 de octubre en Japón. Una pequeña simnosis. El manga comienza con la estudiante del instituto Shio Ogura visitando Taiwán en un viaje escolar, cuando de repente se ve envuelta en un ataque de sorpresas de unos monstruos llamados invasores evolucionados. El ejército no puede hacer nada contra los monstruos. Posee un gen especial llamado E-Gene. Gracias a la tecnología, esos agentes pueden usar armas imbuidas con los espíritus de grandes figuras históricas. Hisa comenzaba con el manga en la página de las Comic Earth Star en el 2011, habiendo sido adaptada la obra al anime en el 2014. Kodansha anuncia que el día 2 de octubre se lanzará una nueva novela basada en el manga Faritei de Hiromashima. Ren Kanan se encargará de escribir esta Oedo Faritei, siendo Mashima ilustrador de la misma. Oedo hace referencia al nombre histórico de la ciudad de Tokio, antes del fin del Shogunato de los Tokugawa en 1868. En el número de octubre de la revista Motley Comic Rex de Ichijinsa, anuncia que la adaptación al manga que Soweto prepara del anime The Idol Master Cinderella Gear se retrasa. El retraso responde a los deseos de los editores de mejorar la calidad del manga, y el equipo se ha disculpado con los lectores que esperaban su estreno. Finalmente la obra comenzará a publicarse en el número de enero de la Motley Comic Rex, a la venta el 27 de noviembre. Originalmente tenía previsto estrenarse el 27 de julio, basándose en la historia original del anime, obra de Yuniko Ayana. Square Enix ha distribuido una nota de prensa en la que afirma que Square Enix y SNK Playmore han optado por llegar a un acuerdo al respecto de uso ilegítimo de personajes de la segunda en el manga High Score Gear de Rensuke Oshikiri. Ambas compañías han concluido que el uso cruzado de personajes en el manga puede considerarse una cooperación. Con ello SNK Playmore ha enviado un documento a los juzgados del distrito de Osaka para retirar la denuncia interpuesta anteriormente. La nota de prensa aclara además que Square Enix ya puede seguir publicando y vendiendo el manga High Score Gear, algo que dejaba de hacer en agosto del pasado año. Y bueno pues así con diálogo pues si avanza un proyecto eh. En el número 41 del año de la Weekly Shonen Champion de Akita Shoten anuncia que Masami Kurumada retomará su manga Sentuseya o Sensei ya perdón. Next Dimension Meio Shinwa con la serie final. En el primer número de 2016 de la publicación a la venta el 3 de diciembre. La obra conmemorará el 30 aniversario de Sensei ya. Kurumada ponía fin a la anterior temporada del manga en enero del 2014 pausándolo hasta la fecha. Publicó capítulos especiales del manga en junio del 2014 y julio del 2015. En el número 41 del año de la Weekly Shonen Sunday revela que el manga Kyokai no Rinne de Rumiko Takahashi tendrá un importante anuncio entre comillas en la siguiente entrega de la publicación a la venta el 16 de septiembre. El manga tiene actualmente una serie animada en emisión la cual se estrenó el pasado 4 de abril. En el número 41 de la Shonen Manga Sign de Kodansha revela que el manga Seitokai Yaquindomo de Tonsen Ujie inspirará dos nuevas obras que se incluirán con la edición limitada de los tomos 13 y 14 del manga. La edición limitada del tomo 12 de la obra a la venta el 17 de septiembre ya incluirá una obra más. En el volumen número 12 de la adaptación al manga de Keito Koume realizada en la serie de mangas Speed of Wolf de Izuna Hasekura ha revelado que la obra entrará en su arco final en el volumen número 13. El manga debutaba en el número de noviembre de la Dangeki Mao de Kodakawa en el 2007. Publicándose desde entonces en forma mensual, Jun Ayakura, quien ilustró las novelas originales, diseñó los personajes. Una pequeña simnosis si no se acuerdan de esta serie. La historia está protagonizada por un vendedor ambulante que se encuentra con una chica lobo que dice querer volver a su hogar en el norte tras haber servido como diosa de la cosecha en un pueblo durante muchos años. El vendedor acepta llevarla a su destino a cambio de que ella le proporcione prosperidad mientras tanto. Y bueno, esto no tiene nada que ver con alguna revista o algo así por el estilo, pero bueno, es un escándalo que está sucediendo en estos momentos en Japón. Tite Kubo, conocido por el manga de Bleach, ha revelado o ha pasado de ser una persona muy activa en Twitter a cerrar por completo su cuenta. El autor no daba explicación a algunas personalmente sobre el cierre de la cuenta, pero avisaba de ello 24 horas antes de hacerlo para quien necesitase algo, que le envíe un mensaje directo. Al día siguiente, hacía honor a su promesa y su cuenta desapareció de la red social de Twitter. Pese a que, hasta la fecha, siempre había interactuado mucho con los fans en ella, pero el departamento editorial de la weekly Shonen Young emitía un comunicado explicando que varias fotos falsas circulaban por Twitter y se atribuía al autor Kubo, la cual infringe los derechos personales de Tite Kubo y afirmaban que tomarán acciones legales en caso de que haya habido malas intenciones con ello. Y bueno, una desagradable noticia, la web oficial del periódico Sports Nippon informaba el pasado sábado que la autora del manga, ilustradora y letrista Hinako Komno falleció el pasado 18 de agosto debido a una enfermedad cardíaca aguda. En el artículo no se menciona su edad. Komno debutaba en 1997 como autora del manga bajo el seudónimo Hina, habiéndose creado obras como En abril del 2010 cambió de apoyo a Hinako Kono, habiendo lanzado la adaptación de tres tomos de Imoto no Sintensi, basando en la obra original de Yusen Fumihiro o Toshio Incho no Hinkaku, la cual se detuvo tres volúmenes recopilatorios en el mercado en noviembre del 2011, debido a sus problemas de salud y que ahora quedará incompleta. Ahora con información gamer de Contacto BG, SEGA liberó nuevas imágenes de Hatsune Miku Project Mirai DX para la consola Nintendo 3DS XI o XL como lo quieran, porque de todos modos es compatible con aquella, en las que nos presentan las funciones de Street Pads del juego. Los jugadores podrán crear sus propias canciones contando con una gran variedad de instrumentos, incluyendo vocaloids, instrumentos tradicionales, sintetizadores y chiptunes. Los tonos creados podrán competirse con cualquiera vía Street Pads, al igual que las tarjetas del perfil. Estas tarjetas podrán personalizarse con fondos, poses de personajes, frases y mensajes que se irán desbloqueando al avanzar el juego. Hatsune Miku Project Mirai DX se lanzó ya el 8 de septiembre para el Nintendo 3DS de Norteamérica, llegando el 11 de septiembre a Europa. Que por cierto, Tama ya tiene ese juego. Pero bueno, pues ahora sí que algo me alegró, porque anuncian, bueno, SEGA anuncia que con el final de la cuenta atrás de su proyecto Next T39, el nuevo Hatsune Miku Project Diva X para el PlayStation 4 y PS Vista, la versión del PS Vista se lanzará en marzo del 2016 en Japón, llegando a las versiones de PlayStation 4 en otoño del mismo año. La versión del PS Vista estará presente en el evento Magical Mirai 2015, que se celebrará del 4 al 6 de septiembre, donde aquí abajo de la descripción les voy a dejar el trailer SEGA FIT Hatsune Miku Project, en el que se incluyen las primeras escenas de este Hatsune Miku Project Diva X. Eso no es todo. También SEGA saca imágenes del Hatsune Miku Project Diva X de SEGA para PlayStation 4 y PS Vista. Las imágenes cubren las últimas novedades que ya pudimos conocer. Va a estar para ver el modo Light Queens. Ese modo Light Queens ofrece nuevos retos a jugadores. En este modo, los jugadores irán aceptando misiones de paneles distribuidos por cinco áreas diferentes, las cuales habrá de ir rellenando con el poder de las canciones, según Miku y sus amigos que se van haciendo más fuertes. Para poder superar una misión, habrá que hacer que el Votage, así se le dice a esto que viene ahí abajo, en el lado izquierdo, suba hasta cierto nivel. La Diva Room, o sea, el cuarto Diva, de anteriores entregas de la franquicia, será la base para este modo. Cuando se complete una misión, se podrán ver escenas entre los varios personajes. Rush Nuts. Una de las nuevas mecánicas del juego será la Rush Nuts. Durante una partida aparecerá la palabra Rush en pantalla, lo que indicará que el jugador puede presionar hasta las veces que pueda el botón que corresponda para conseguir más puntos. Módulos por misiones. Mientras los módulos o trajes podrán seguir comprándose con las monedas del juego, los Diva Points esta vez existirán, también la posibilidad de que al cumplir ciertas misiones, bajo ciertas condiciones, se consigan módulos aleatorios o especiales. Módulos presentados. El juego contará con 30 canciones y varios módulos, en las cuales nos presentan las siguientes. Renai Zanba, 40 MP, módulo Jugman, Razzferry Monster, Honey Works, módulo Razzferries, y Strange Heavens, módulo Silver Voice, que estamos viendo aquí imágenes. Bueno, pues les recuerdo que este juego, Hatsune Miku Project Diva X, se lanzará en marzo del 2016, a la venta en el PS Vita japonés, en el PlayStation 4, llegando en otoño del 2016. Y bueno, pues yo sí la verdad ya voy a estar juntando para este nuevo Hatsune Miku Project Diva X, porque yo no tengo el PlayStation 4, porque sí tengo el PS Vita, pero la verdad a mí me gustaría jugarlo más para el PlayStation 4. Bandai Nanko mostró en un evento celebrado en Brasil, un nuevo video de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Store 4. El video está grabado, mejor dicho, y corresponde a la versión del PlayStation 4. El juego se lanzará en Japón, el 4 de febrero, llegando a la PlayStation 4, al Xbox One, al PC, en Europa, el 5 de febrero, y en Norteamérica, o sea, por aquí en América Latina, el 9 de febrero. Que por cierto, como les dije anteriormente, el video lo encontrarán abajo en la descripción. Koei Tecmo anuncia que la versión descargable gratuita de Drawalike 5 Last Round, conocida como Core Fighter, ya ha sido descargado más de 4 millones de veces en todo el mundo. Para conmemorar la ocasión, Koei Tecmo hará que Leifang sea un personaje jugable gratuitamente del 25 de agosto al 14 de septiembre. Además, se reducirá el precio de varios de los contenidos de pago del juego, aunque esta reducción solo se ha confirmado para Japón de momento. Core Fighter está disponible para el PlayStation 4, PlayStation 3 y Xbox One. Y por último, vámonos con información de noticias anime. Esta información salió en la semana y es muy importante escucharla, porque si la verdad es algo que refleja la situación de la industria, del anime en este año, la asociación, o así como dice, la asociación japonesa de animación, la AYAP, así se dice, la Asociación of Japanese Animation. Ay wey, no vamos, bueno, este liberó los primeros detalles, o bueno, dio su informe de la industria del anime de 2015, que revisa las tendencias de la industria durante el año 2014. Según el informe, el total del valor del mercado de la industria del anime en 2014 fue de 1.63 billones de yenes, lo que supone un 10% más que el 2013, cuando dicho valor se situaba en 1.49 billones de yenes. La AYA con J atribuye parte de este crecimiento de Mechadeesing y a la venta de derechos de streaming a China. El informe también remarca el aumento de exposiciones y eventos relacionados con el anime, tales como conciertos y musicales. El informe completo se pone ahora sí que al público el 18 de septiembre. Y bueno, estos sí son ahora sí que mucho, mucho dinero, billones, no están diciendo millones, es billones, billones de yenes, aunque bueno, cuántos serían billones de yenes, calculándolo que el yen está como unos 10 o 20 centavos mexicanos, yo no sé si sería más de, no sé, como un millón, un millón o tres millones o diez millones o cien mil millones, casi casi, quién sabe ahí podríamos, bueno, hasta que saquen esto del informe completo, que va a salir el 18 de septiembre, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Vámonos con otra información. La cadena japonesa NHK emitirá próximamente una serie documental dedicada a examinar el proceso de creación de manga desde adentro, bajo el nombre Urasawa Naoki no Manbe. El veterano autor Naoki Uruzawa visitará a un artista diferente en cada episodio, observándole durante su trabajo y analizando sus métodos. El primer episodio visitará a Akiko Higashimura de Kuragehime, mientras dibuja su manga Yukibana no Tora, enfatizando su velocidad y el trabajo colaborativo con su amplio grupo de asistentes. El segundo episodio visitarán a Kazuhiro Fujita de Ushio To Tora, que utiliza grandes cantidades de blanco y bocetos para su nueva serie, The Black Museum, Guts and Reddy. El tercer episodio visitarán a Inyo Asano de Oyasumi Pum Pum, mientras dibuja su manga Dead Dead Demon de Destruction. ¡Órale! ¡Qué chingón! Mezclando métodos tradicionales y modernos. El cuarto episodio visitarán el lugar de trabajo de Takao Saito, donde ha trabajado en Golgo XIII durante 47 años. Urasawa Naoki no Manbem se estrenará en el canal NHKE el día 4 de septiembre. En marzo del 2016 contará con una segunda temporada. Muy interesante la verdad, pero no sé muy bien si los que tienen... A ver, las personas que tengan Sky, no sé si ese es el canal E. O sea, bueno, es que es el NHK internacional, donde ahí muestran ahora sí que información y programas de allá de Japón. Pero creo que tienen un... Bueno, no sé muy bien. Yo la verdad no he visto la NHK ya en... Ahora sí que en Sky, mejor dicho. Pero en la NHK de Japón sí es muy diferente, aunque bueno, pues obviamente ahí se... Bueno, como dicen, pues son muy diferentes porque el otro es internacional y el otro es nacional o de algunas prefecturas. Pero sí, la verdad, me gustaría que esta serie llegara, llegara ahora sí que a la internacional para que también nosotros, las personas que pagan... O bueno, las personas que pagan este servicio de televisión satelital y que tienen este canal NHK, pues que también lo puedan ver y más subtitulado, porque creo que sí está subtitulado ahora sí que la programación de la NHK internacional. O creo que está en inglés, no sé, muy bien. Isao Takahata, director del anime y confundador de los estudios Ghibli, recibirá este año el premio IHATOP, otorgado por la asociación Kenji Miyazawa. El premio se concede a aquellas personas cuyas acciones representan el espíritu del fallecido poeta y autor Kenji Miyazawa. Takahata recibirá el premio IHATOP, fue de... de vaca, al final, en su edición número 25, en una ceremonia que se celebrará el 22 de septiembre en el Nahan Plaza de Hanamaki. Takahata ya recibió una nominación al Oscar por el cuento de la princesa Kaguya y en su larga carrera fue director del clásico como Heidi o Ana de las Tejas Verdes antes de fundar los estudios Ghibli junto con Hayao Miyazaki. Ya en Ghibli fue responsable de las películas como La Tumba de las Luciérnagas o Mis Vecinos, Los Llamadas, entre otras. La serie de live-action que adaptará el manga Prison School de Akira Hiramoto tiene ya reparto oficial anunciado y además el primer video promocional de 15 segundos. El reparto estará Daishi Nakagawa como Kiyoshi Shirona Yamazaki como Mari Kurihara Aoi Morikawa como Hanna Midorikawa Asana Mamoru como Meiko Shiraki Tokio Emoto como Takehito Morokuzu o mejor conocido como Yakuto Masato Yano como Chingo Wakamoto Galiga Ligalison Así se llama este actor como Reiji Ando o Andre El actor que da vida a Joji Netsu Joe no se ha revelado aún porque de por sí ese güey también es un misterio Masahiro Takashima como el director Rena Takeda como Shiyo Yuko Araki como Anzu La serie se estrenó el 26 de octubre en la cadena MBS estando dirigida por Noboru Igushi bajo los estudios Robot Una pequeña asignosis para los que no han sabido qué onda con esta serie y ya los que ya pues ya supieron que ya hay una bueno ya van a ser la adaptación live-action El manga cómico se desarrolla en un prestigioso instituto femenino de las afueras de Tokio la academia privada Hashimitsu a la que acude mil estudiantes el instituto decide convertirse en mixto y acepta una primera ronda de cinco chicos que se unen a un instituto que esperan que sea un paraíso harem pero en realidad acaban viviendo como esclavos dentro del lugar a las órdenes del consejo clandestino wow no manches eso si me sorprende en el número 41 del año de la Wilkling Shonen Jump de Suecia revela que la Seiyu y cantante Pile Maki Nishikino en Love Lie pondrá el opening de la próxima nueva serie de World Trigger con Dream Trigger la revista además revela que el primer capítulo o episodio es lo mismo de esta nueva serie dará comienzo el 4 de octubre en la imagen podemos ver además que estamos viendo ahí en pantalla los bocetos de dos nuevos tipos de guerreros de Triumph que aparecerán en la serie y que según nos indican serán incluso más poderosos que los temibles Rabbids que tantos problemas dieron en la segunda invasión a gran escala de Mikado la serie recordemos que será una historia original no contada en el manga y que de momento lleva por título Isekai Kara no Tobosha o sea fugitivos del otro mundo Nitro Plus dio el lanzamiento de un proyecto de idol virtual Substance Concept en el que la seiyu Sakura Tange cantará las canciones y el productor Vocaloid KZ compondrá las canciones Nitro Plus producirá el proyecto cuyo concepto general es el de una cantante electrónica nacida en el mundo de los ordenadores junto al anuncio que estará abajo en la descripción Nitro Plus mostraba un primer video promocional en el que podemos escuchar una muestra de su primer tema Ensemble Tange y KZ celebrará un concierto en directo en el escenario del DMM o bueno en el Tokyo Game Show el próximo 19 de septiembre En el número 41 del año de la Walking Shonen Jump de Suecia o Whitlin revela que Yui Horie pondrá voz a Yui o sea que onda personaje basado en Yui Kanakura en la primera OVA Magical Party Scene Kosaki-chan la OVA Un Speak of del manga Nisekoi de Naoshi Komi se incluirá en un DVD con la edición limitada del tomo 21 de dicha obra a la venta este 26 de octubre la revista además nos muestra un primer boceto del personaje y nos describe a Yui que va a ser Yui Horie como la reina que gobierna la tierra de la magia debido a su edad eso de chica mágica está un poco pillado por los pelos bueno así viene aquí pero usa la magia para parecer una niña pequeña la primera mitad del DVD adaptará la historia de Magical Party Scene incluida en los tomos 19, 20 y 21 en el Speed of del protagonismo recae sobre Kosaki Onodera cuya familia regenta un local o bueno se encarga de un local de dulces tradicionales japoneses y puede convertirse en una chica mágica la segunda mitad del DVD adaptará la historia cortas Shin-Kon incluida en el tomo 4 Kosaki y en los libretos incluidos con los tomos 16 Marika, 17 Sugumi y 21 Chitouge esta historia presenta escenas de recién casados en el DVD contarán con el mismo reparto y equipo que la serie de televisión Magical Party ya se adaptó en el octavo episodio del anime si ustedes se acuerdan pues ahí se apareció yo también me estoy acordando pero es que la verdad no creo que no no me gustó pero bueno chequémoslo en el número de octubre del 2015 de la revista Coptis de Kadokawa reveló algunas imágenes de la próxima película animada de Kentai Collection en ella podemos ver que Furutaka y Kako serán dos de las nuevas chicas que se unan al reparto de personajes el episodio final de la serie de televisión se emitía el pasado mes de marzo anunciado que esta tendría una secuela la cuenta de Twitter oficial de la serie remarcaba que la película y la entonces mencionada serie son proyectos diferentes y que están en producción al mismo tiempo la película se estrena el próximo año 2016 tras anunciarse que la adaptación televisiva animada de las novelas Owari Monogatari de Nishiosi se estrenarían en octubre ahora sabemos que la hará exactamente el día 3 de octubre en la Tokyo MX sustituyendo en la parrilla la serie televisiva del anime Charlotte la novela Owari Monogatari consta de 3 volúmenes y son la temporada final de la serie de novelas Monogatari de Nishiosin su tercer y último volumen se puso a la venta el abril del 2014 en el cintillo del octavo volumen de la serie de novelas Mahou Shoujo y Kusei Keikau de Asari Endo anuncia que la obra tiene adaptación animada en proceso el anuncio no especifica el formato de la adaptación una pequeña hipnosis la serie de novelas se desarrolla en un mundo en el que un juego social llamado The Magical Girl Rising Project permite a una persona entre miles ser una chica mágica lo que le proporciona capacidades físicas extraordinarias y poderes mágicos pero un día en un distrito en el que hay 16 chicas mágicas la administración anuncia que el número de estas debe reducirse a la mitad porque fallan los servidores de energía mágica al inicio las chicas mágicas han de competir por ver quien consigue más caramelos mágicos pero las normas no tardan en cambiar y se convierten en una batalla de supervivencia en la que se asesina una a otras Takara Jimasha publicaba el primer volumen de las novelas con ilustraciones de Maruino en junio del 2012 la película Boruto Naruto de móvil ha conseguido recaudar un total de 2020 millones hasta el día 25 de agosto habiendo vendido un total de 1.56 millones de entradas desde su estreno el pasado 7 de agosto la película supera así la recaudación de The Last Naruto de móvil que alcanzó los 2.000 millones de yenes convirtiéndose en la película con más recaudación de toda la franquicia de Naruto si comparamos con el tiempo que lleva en las salas de cines japoneses Boruto Naruto de móvil ha recaudado 145.8% más que The Last Naruto de móvil en el mismo periodo de tiempo un próximo evento dedicado al anime Monster Musume que se celebrará en el Asagaya Love del barrio de Suginami en Tokio entregará a sus asistentes un regalo muy especial el evento incluirá una proyección del episodio 6 del anime en el cual papi pone un huevo y con ello la asistente se llevarán un huevo de regalo la gracia ¿no? el evento contará con la presencia del autor original del manga Okayado el editor Miki Ikai de la Comic View y el productor Kazuaki Morijiri de Genko y el productor Yamanaka de Toho la web oficial de la novela Musaigen no Phantom World Miriam's Color Phantom World se abrió ya la web y en ella se confirma que Sumire Uesaka pondrá la voz de Mike Kawakami que estamos viendo ahorita en la imagen también se revela que Tatsuya Ishihara de Shunibyu de Mokoi ga Shintai Shibike Efonius será el director de la serie contando con diseños de personajes de Kazuki Ikeda de Klanan Shunibyu de Mokoi ga Shintai bueno y con eso pues yo estoy ya viendo que esta nueva serie va a ser el boom podríamos decir es que a mi me gusta más este tipo de series como Misterio porque es lo que estoy viendo yo que es una serie de Misterio que hacen bueno que regularmente les gusta a los de Kioto o mejor dicho les sale bien mejor dicho a los de Kioto Animation no sé por qué están perdiendo el tiempo con series como Hibike en Hefonius que la verdad yo no le vi nada de especial a esta serie se deberían dedicar más a este tipo de novelas que tengan misterio que tengan algún mensaje oculto o algo así por el estilo pero bueno son Kioto y la verdad quieren irse a otros rumbos Aerostar Entertainment y el estudio de animación Rising Forcent anunció mediante la apertura de la web oficial un nuevo anime para la televisión llamado Anitore X que se emitirá el próximo 12 de octubre en Japón una pequeña simnosis el anime que parece retomar la idea de Training Wing Hinako estará protagonizado por 5 chicas aspirantes idol que en cada episodio mostrarán al espectador rutinas para ejercitarse con sentadillas flexiones baile yoga estiramientos y tai chi o sea se van a dedicar 5 personajes ahora sí que a enseñarnos a hacer ejercicio así que no vamos a ver nada más la serie sino vamos a estar viendo la serie ahora sí haciendo los ejercicios que hacen estas 5 personajes si son de los que les gusta ese tipo de personajes bueno pues la dirección de la serie estará a cargo de Asushi Nigorikawa que trabajará bajo los estudios Rising Force los diseños originales del personaje son obras de Masato Onoda de No Ring los cuales adaptará el anime Shuhei Yamamoto Strike Witches 2 quien también será el director jefe de animación los guiones serán de Daisuke Ichibashi de Inazuma Eleven Go Chronos Storm el manga Kurosaki Kun no Inari ni Nante Naranai de Makino tendrá adaptación a película live action que se estrenará en los cines japoneses el 27 de febrero el reparto estarán Kempto Nakajima como Haruto Kurosaki Nana Komatsu como Yu Akan Hane Yudai Shiba como Takumi Shirakawa la web oficial de la adaptación televisiva animada de la serie de novelas Sakurako-san no Hashimoto Niwa Shittai ga Umateiru de Shiori Ota e ilustrada por Tetsuo anunció que el anime se estrenará el día 7 de octubre en la Tokyo MX la web de la tercera temporada del anime Yuruyuri basada en el manga original de Namori Yuruyuri Shanghai se ha actualizado para mostrar una nueva imagen oficial y dar detalles de su fecha de estreno y revela quienes pondrán el tema musical la serie se estrenará el día lunes 5 de octubre a las 2 5 de la mañana aquí o 2 5 de la tarde bueno en la TV Tokyo emitiendose ese mismo día en la TVQ Kyushu Broadcasting posteriormente podrá verse en otras cadenas incluyendo la ATX TV Osaka y TV Aichi recordemos además que el tercer episodio de Yuruyuri Nashu Yashumi Plus se emitirá el 17 de septiembre el opening será Shoshoshou Yuruyuri Kapuri Sho y estará interpretado por las 6 protagonistas como la unidad Nanamori Chu Goraku Bu poniéndose el single a la venta el 28 de octubre el single incluirá una segunda canción por ahora sin nombre y la versión karaoke de ambas su precio será de 1500 yenes y la primera copia llevarán como extra un DVD con el video musical del opening y una tarjeta de Akari o Shinatsu y bueno esta noticia también dio de que hablar en la semana porque hay muchos que recuerdan esta serie no por los pillows porque si la verdad bueno el grupo de pillows porque la verdad pues a mis familiares si lo recuerdan por medio de este grupo musical pero bueno ahora si que los estudios de animación Production IG anunció que ya adquirieron los derechos de la OVAD del 2000-2001 de FLCL o sea en pocas palabras Furikuri de Gainas añaden que aprovecharán estos derechos para hacer un nuevo remake animado y otros proyectos el anime fue el primer trabajo como director de Kazuya Surumaki que trabajó como director asistente de Neon Genesis Evangelion desde Production IG afirman ser conscientes de la gran popularidad del anime en Occidente o sea por América Latina y particularmente en Norteamérica la web oficial del anime Shimao Mao no Keiakusha Bars segunda temporada de la adaptación televisiva animada de la serie de novelas con el mismo nombre pero sin Bars de Uesu Tetsuto de Hagure Yusha no Estética anuncia que el dúo Dual Fire pondrá el editing de la serie como Temperature Dual Fire es una unidad compuesta por el seiyu Yuki Yamada y la seiyu Natsumi Yamada el opening recordemos que será Metamorphose Fit de Yoko Ishida con Over the Testament la web oficial de las películas de live action de Shingeki no Kyojin subió un trailer de la segunda de ellas Shingeki no Kyojin Head of the World esta segunda película se estrenará el 19 de septiembre en los cines japoneses en el número de octubre de la Mottling Shonen Mangasai de Kodansha revela que la segunda temporada del anime Noragami Noragami Aragoto se estrenará el día 3 de octubre en la TV Tokyo o bueno en la Tokyo MX mejor dicho posteriormente podrá verse en la MBS BS Fuji y en los servicios de streaming de TV de Dokomo Ula y Gyao la serie adaptará el arco de Bishamon del manga original de Adashitoka la web oficial del anime Utawarerumono Isuwari no Kame anunció que la serie se estrenará el 4 de octubre en la TV Tokyo pasando a emitirse posteriormente en la TV Aichi MBS ATX y BS11 la serie recordemos que constará de 25 episodios Kadokawa uh no esta serie si la verdad es uh viejita Kadokawa subió un anuncio de 30 segundos de la próxima Blu-ray box que incluirá los 5 películas y las 2 ovas de la franquicia Slayers basada en la serie de novelas de Hajime Kazaka el anuncio está narrado por Lina Inverse o Megumi Hayashibara uh no de veras ya no había escuchado este nombre y la siempre genial Naga The Surfers de Maria Kawamura bueno pues abajo en la descripción les dejo el video si quieren recordar esta esta serie que por cierto va a salir en Blu-ray la web oficial de la adaptación animada de la novela Subete Ga F Ninaru de Hiroshi Mori titulada Subete Ga F Ninaru de Perfect Sunside ha actualizado para revelar su reparto principal quienes pondrán sus temas principales y su fecha de estreno la serie se podrá ver a partir del 8 de octubre en el blog Noitamina de Fuji TV porque te dicen blog Kanabom será el grupo encargado de poner el opening del tema talking mientras que escenario arts pondrá el heading con el tema Nana Hitsugi y bueno ya para despedirnos con esta información que bueno es un rumor yo digo que es un rumor pero es lo que algunos fans de este personaje que la verdad ahora si que es como un icono de los juegos le van a hacer adaptación cinematográfica bueno pues la web de Trekking afirma que la 20th Century Fox y Cherning Entertainment habrían comenzado a trabajar con una película protagonizada por el clásico personaje Mega Man Peter Cherning sería su productor la web no da más detalles y tampoco menciona ninguna de sus fuentes con lo que por ahora solo tenemos que catalogarlo como un rumor es como les dije anteriormente eso sí en marzo ya sonaron rumores sobre la posible adaptación de Mega Man a la gran pantalla por parte de la 20th Century Fox mientras tanto los fans de Mega Man pueden calmar sus ganas del personaje con Mega Man Legacy Collection o pueden esperar a la nueva serie del personaje que se estrenará en 2017 pero bueno también la 20th Century Fox también aquí en América Latina dijo que va a doblar en la serie de Dragon Ball Super y también una serie de Centusella pero esa información también lo podríamos catalogar como rumor porque no han dicho nada la verdad no han dicho nada sobre esta serie este rumor de la traducción y que lo van a transmitir por la señal del Fox o FX la verdad eso sí no sabemos muy bien ahora sí como les digo es un rumor que sacaron en Facebook en redes sociales que también por cierto yo no lo he visto en su página oficial de Fox esa imagen que publicaron sobre pues que Dragon Ball Super sería traducido y transmitido también en la señal de Fox pero bueno ya con esto terminamos las breves del anime bueno amigos pues ya terminamos las breves del anime aquí atrás de nosotros está la suprema corte de justicia de México y bueno pues está muy bonito porque tiene ahora sí adornos patrios del mes de septiembre y bueno ya con esto terminamos estas breves del anime no fuimos a lugares frikis ahora pero la próxima breves del anime vamos a ir a lugares frikis esto sería todo se despide de ustedes Kionoyuk su director de la página de contacto anime con la colaboración del camarógrafo Kouta León nos vemos bye Tama ya deja de grabar Kionoyuk 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 Gracias por ver el video.